Terminar de armar algo, pero tengo en exclusiva una sorpresa que acabo de recibir mi esposita, se puso de acuerdo con Julián de Red Queen, y para darle una sorpresa de cumpleaños, pues me hizo llegar esta chulada que es el Infinity Code One. Este juego acaba de salir, acaba de llegar al mercado, es un lanzamiento nuevo de la marca Corvus Belli, y es un juego que lleva ya un rato prometiendo. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo dice? Sin miedo al éxito, exactamente. Sí, pues es nuevo esto, acaba de salir, ya lo había platicado yo en el podcast, que venían anunciando desde hace mucho. Bueno, yo ya había escuchado desde tiempo atrás el Infinity, que iba a salir la versión más simplificada, digámoslo así, porque la fama que tiene el juego es de que es muy complejo. De hecho, ayer platicaba con unos amigos, precisamente, y pues esa es toda la referencia que he escuchado, que Infinity es dificilísimo y todo. Y precisamente esto viene a cambiarlo, ¿no? Según esto, entonces, vamos a ver qué hay en esta bonita caja, que además dice que trae un mercenario ninja como exclusivo del pre-order, ¿no? Así que me estoy yendo rayadísimo. Así que, pues vamos a ver qué hay en esta chulísima caja, que de nuevo no paro de agradecerle a mi esposa, que me sorprende y da este tipo de regalos fomentando mis terribles vicios. ¡Guau! Ok, tenemos aquí el booklet, bueno, el promocional de Aristella, muchas gracias. ¡Ay, trae a Hellboy! Unos bonitos dados de 20. ¡Ay, qué bonitos son los dados! Unos azules y unos naranjas. Ok. ¡Ay, tienen su emblema! Después... Sí, este, hola José. Esto, por lo que tengo entendido, viene a ser como el Kill Team de Infinity. He visto poco de las reglas, pero sí es, este, una versión simplificada, ¿no? Más o menos por el estilo. Que es una... Más dinámico, más, este, menos miniaturas, y obviamente también menos espacio. Entonces, pues esto está interesante. Aquí están las miniaturas, justamente, que viene aquí con control de calidad. Y este, no se alcanza a ver el número. Lo que me decían algunos amigos de las miniaturas de Infinity, es que si tienes algún problema, tú le tomas foto al... al control de calidad y te la reponen. Eso está bien chido. ¡Guau! Está perrísima. A ver si se alcanza a ver ahí en la cámara. El nivel de detalle está bárbaro. Trae su armamento y todo, pero están detalladísimas. Sí, este, Tyrant, Sergio, definitivamente necesitan uno. Aquí trae otro, de los que son panoceanía, si mal no sé. Están chidísimos. Sí, sí, sí. Esto está de lujo. ¡Oh, Dios mío! Más y más que pintar. Más personajes. Son dos, tres, cuatro. ¡Guau! Está muy chido. Cinco, seis, siete. ¿Qué precio salió este starter? No puedo decirlo porque fue un regalo. Mi mujer me lo obsequió. Pero chequen en la página de Red Queen, ahí lo tiene ya en su catálogo. Llegó, sí, llegó y me dijo, aquí está tu regalo, feliz cumpleaños y tantán. ¿Y quién soy yo para cuestionar esas cosas? ¿Cuántas llevaban? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. ¡Ah, la madre! Todo eso de miniaturas. ¿Qué onda, Adrián? Pues sí, no me queda de otra. Me metieron. Aquí tenemos el libreto introductorio, que es el juego base, yo supongo, que creo que me tendré que echar pronto. Ustedes díganme ahí si quieren que, pues que me aviente una partida antes de pintarlas. Creo que será necesario porque, ¿cómo se dice? Pues voy a tener que, me voy a tardar en pintarlas definitivamente porque ahorita estoy dando la Blood and Plunder. Pero, tengo que, este, tengo muchas ganas de jugar esto. Así que, lo más probable es que lo tenga que jugar antes de pintarlo. Ustedes díganme ahí en el chat. Y aquí está la escenografía. El, emplazamiento colonial de, de escenografía. Este, sí, lo siento. ¡Gané! No, que me ganó fue la emoción. Vamos a ver, esto está bien chulo. ¡Wow! ¡Me encanta el olor a cartón! ¡Wow! ¡Son las casitas! ¡Están chidísimas! Esto es el tablero. Ok, este es el espacio. Bastante manejable. No traigo aquí mi, este, mi regla a la mano. Así que, no les puedo decir exactamente las dimensiones. Pero, no es mucho más grande que el Kill Team. Definitivamente. Sí es una onda muy cercana al Kill Team. Al que estamos acostumbrados los que jugamos esto. Así que, digo, está perfecto para jugar en una mesa sin broncas. Y más escenografía, entonces. Más casitas. Estos son tokens. Una regla de, pues es como de daño de área, de lanzallamas o algo por el estilo. Reglas para medir distancias. Más casitas. Ondas por el estilo. Y más tokens, un dial. Uy, esto está bien chulo. Más cartón. Más casitas. Y más casitas. Esto está chudísimo. Adrián me está diciendo que las partidas completas son en 1.2 por 1.2. 1.20 por 1.20. Es una medida bastante cómoda, bastante práctica. Para los que no tenemos una casa enorme y demás, sí se agradece bastante. Creo yo que es una excelente alternativa. Y, pues bueno, eso no fue todo. Además, también me compró el Retaliation Mission Pack. Dire Force. Así que vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué onda, este... Patsarro, Lilith, quién anda por ahí? Este... David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, qué chulada. Como ven, ahora sí ya entré. Caí en el Infinity. Sin remedio. Y aquí... Nuestra bonita caja de Corbus Belly. Uy. Esta está muy chida. Tiene su capa como con piel. Ay, güey. Esto está chidísimo. El acabado de la mini, insisto, está precioso. No sé si se alcanza a percibir el detalle. Con perfección. Pero está chulísima. Hola, Alberto. Este... Chat mañana. No lo sé. No lo sé si mañana se arme un chat. No, mañana tenemos este... Grabo Podcast. Y el tecito para... El tecito y pintura ese será yo creo que hasta la otra semana. Estamos planeando hacerlo más o menos cada 15 días. Entonces, no, mañana no creo. Sí, Alan. Esto, según entiendo, es un Infinity simple. Realmente es como... Tengo el Kill Team de Infinity. Sí, están preciosas, güey. El detalle de la mini, te digo, no sé si se alcanzó a ver ahí en la cámara, pero la piel del lobo o algo así que tiene aquí, está chulísimo. Aquí hay un... Un fulano muy serio. Y otra mini. Trae tres minis. Y nada más. Sí, la verdad, entre más simple es mejor, yo creo que... Que juegos con reglas demasiado complicadas, pues sí este... Sí es un rollo. ¿No? Y además tengo esta... Que también recibí ahorita. Que es una miniatura exclusiva de convención. Es Li... Liang Kai. Un monje Shaolin errante. Vamos a ver... Está muy chido esto. Los dados de 20 están preciosos, viejo. Bueno, acá. En esta, perdón. Están chulísimos. Ya tenía rato que no tenía tantos dados de 20. Sí, que puede ser, dice Adrián, que puede ser como los primeros pasos para entrarle al Infinity. Y el primer acercamiento a la cuarta edición. Dios me libre, no quiero meterme en más cosas, pero ¿qué puedo yo hacer? Es un cambio a la edición del reglamento más sencillo que el anterior, este... Supuestamente, dice... Dice Oscar. Y sí, ya hay que terminar la infografía, dice por ahí Alberto. Y bueno... El monje... Está perrísimo el detalle. Luego subo fotos. Pero por ejemplo, aquí en el brazo, que se le alcanzan a ver como... No sé si la cámara alcanza a registrarlo. Son, pues, como cables que trae ahí en el brazo. Se ve perrísimo. Y no trae nada más. Pero me encanta, me encanta. La trenza esta que tiene y todo. Tiene una calidad... Tremenda. Así que... Híjole. Tengo mucho, mucho en que entretenerme ya. Y pues... Ahí díganme. Dice Alan que al menos jugar un par de retas de esto y de Warcry. Sí, definitivamente. Yo también voy a jugar algo de esto. Y Warcry, pues, cuando se arme... Dice Jan que Warcry es de lo más fácil y cinemático. Sí, le tengo yo ganas. Definitivamente también quiero probarlo. Con el tiempo. Ahorita tengo bastantes juegos para probar, como pueden ver. Y miniaturas para pintar, como de aquí a que acabe la cuarentena. Incluso si rebota, Dios no lo quiera. Y ahora que ya me amolea, tengo que escoger facción. Yo creo que voy a ir por panoceanía. Me gustan, se parecen mucho a Vistau. Definitivamente. Me gusta mucho el estilo. Pero, pues, ya veremos, ya veremos con cuáles me voy. No puedo dejar de agradecer a mi esposita por este tan chulo detalle que tuvo conmigo. Insisto, me consiente demasiado. Este es mi regalo de pre-cumpleaños. Mi cumpleaños es hasta dentro de semana y media. Pero, pues, esto salió hoy. Así que, pues, me hizo ese detallazo, ¿no? De dármelo ahorita. Gracias a Julián de Red Queen por hacérmelo llegar tan pronto como lo tuvo disponible. Este, justamente acabo de verlo ahorita. Ya me lo trajo. Y, pues, está chidísimo. Ahí, échenle un ojo a la página de Red Queen si quieren ver esto y todo lo demás que tiene disponible. Pues, con él pueden checar los que estaban ahorita preguntando precios. Y ni hablar. Este, a pintar y a jugar. Díganme, entonces, si quieren que haga una partida, ya leyéndome el reglamento básico. Que es este. Porque me aviento una transmisión en vivo como las otras que he hecho. Para ir más o menos aprendiéndole el modo del juego. Y, pues, los Balrogs están alborotando. El pueblo se está levantando. Creo que este es momento de que contemos con la transmisión. Muchas gracias.